En el día de hoy continuamos con el seguimiento de las invasiones de los predios en más de 7 departamentos del país, Dr. London. El día de ayer se pronunció a través de un comunicado el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, desacatando la orden de desalojar predios ocupados ilegalmente y prometen seguir invadiendo. Dicho consejo no solo desacató el plazo de 48 horas para abandonarlos, sino que advirtió que seguirán invadiendo nuevas tierras, según el comunicado. El comunicado titulado, no nos vamos, esta es nuestra casa para vivir y luchar. Número dos, refiriéndose a Petro como el gran jefe. En parte del comunicado, el CRIC expresa lo siguiente, abro comillas, Dr. London. El gran jefe manda decir que somos invasores y nos da 48 horas para que abandonemos nuestra lucha y la tierra donde luchamos o nos caerá todo el peso de la ley del Estado colombiano. Frente al proceso de ocupación, Dr. London, el CRIC aseguró que el pasado 2 de septiembre se cumplirán 17 años de haber retomado las vidas de hecho para luchar por la tierra, llamando invasores a los propietarios legales de las tierras. En una parte del comunicado, el cual expresan algo supremamente grave los indígenas, se refieren a los predios con siembra de caña, propiedad de la compañía Incauca, diciendo que frente al proceso de ocupación, el CRIC aseguró que no se van a salir y que han ido avanzando con entrar en estas tierras, tanto que ya contaron 24 fincas en proceso de liberación, las cuales suman ya 8.000 hectáreas. El grupo aprovechó para criticar al gobierno liderado por el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, expresando que ellos ahora sembraron la mentira que le estamos robando la tierra a nuestros vecinos de las comunidades afrodescendientes que viven arrinconadas en las orillas de los cañadosales. También el aparato judicial de la democracia colombiana, que porque somos terroristas no nos van a capturar, nos van a capturar en retenes o con órdenes de captura, nos van a llevar a la cárcel, según expresa el CRIC. En este comunicado, dicho consejo también acusaron a los azucareros de aliarse con los paramilitares. Según el CRIC, al cumplirse dichas 48 horas, el ejército y el ESMAD atacaron a los indígenas que ocuparon predios privados. Narraron que no hubo media hora de diálogo, como había prometido el nuevo gobierno. El ataque tetró disparando gas. Más tarde, el ejército disparó sus armas de largo alcance contra las comunidades que liberamos la madre tierra y que tampoco hubo diálogo, expresaron ellos. Pero hubo algo en particular del comunicado que llamó mucho la atención, y es cuando este consejo recordó en el 2005 que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ordenó una intervención del ejército y el ESMAD, y que este nuevo gobierno es de izquierda y el gobierno de Uribe era de derecha. Además, recalcaron que los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque no les dijeron que tenían 48 horas para desalojar. Le advirtieron también a Gustavo Petro que seguirán ahí hasta que el gobierno haga el trámite de la entrega de los documentos a las autoridades indígenas, ya sea por la reforma agraria o por la vía más rápida, y si no lo hace por los años de los años, aquí seguiremos. En otra parte de este comunicado dejaron muy claro que van a entrar en otras fincas porque su lucha no se detiene. El CRIP también se suma en esta carta al grupo de organizaciones de izquierda que pretenden acabar con el ESMAD expresándole al gobierno que ellos no han hecho nada por eliminar esta figura, lo cual fue una promesa de campaña que ellos deben cumplir porque para eso ellos los eligieron. Tal parece ser, doctor Londoño, que a los grandes terratenientes del país no les basta con la cuarta parte de la tierra que ya poseen en Colombia, donde solo se han dedicado a la siembra de compra, sino que pretenden a la brava expropiar precios considerados propiedad privada, con la bendición de un gobierno que les prometió con la única autoridad que los puede desalojar de los terrenos invadidos. Definitivamente, doctor Londoño, están dejando indefensa a los colombianos que han luchado por tener algo en nuestro país, quedando a merced de un consejo indígena que es de previo conocimiento, es controlado por los narcotráficos del ELN y la España. Ay, Virgen Santa, lo que está pasando allá en el norte del Cauca y no se trata de supuestos o presuntos propietarios, legítimos propietarios de las tierras. De manera pues que eso es lo que tenemos y esas son las declaraciones de el CRIT.